Oh, 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 oh Duele pensar que la vida nos dio oportunidades Y alucinar que así te voy a encontrar Pero iré hacia ti y perderte por fin Yo aún no te he perdido, no, si te llamo muy dentro de mí Que a esos niños te levanten a rayar el día Y que el inquilio perdure siempre a llegar la noche Y cuando venga la aurora, que nadie coge Se fundan en una sola, tu alma y la mía Se fundan en una sola, tu alma y la mía Sigo soñando contigo Contigo Que viento que sé tu plano estoy de yo A veces yo me voy a un rincón Pero me quedas tú en el vacío Sufriendo por ti a por mí La llama a tu corazón ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Que nada me hace falta más que a tu presencia ¿Quién me lastima? ¿Cómo lo hace en tu ausencia? ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti Es solamente el tiempo que pasó sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas? ¿Cómo el aire? ¿Cómo el aire? Para vivir ¿Cómo te hago entender que me faltas? Por amargo sabor te derrotas que creces en mi boca ¿Cuánto tú no estás? ¿Cómo te hago entender que no te siento en plaza? Que solo pienso en ti cuando estoy lejos de casa Tu amor me ha venido como simple amenaza Entiéndelo, dímelo, dímelo, que ya sé lo que te pasa Yo no sé ¿Cómo te hago convencerte de tu amor? Si ahora te hago la miedo con un paso y un amor Te llevo siempre en la mente pa' evitar todo el topo ¿Por qué no quieran tenerme que por tu amor todo cambió? Yo, que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Te tocarás mi puerta Yo, que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo quiero que escuche la imagen de mi mamita metadora Como una aventura que nadie ha gozado Tu nombre quedará grabado para hacer tu show So por tu falso amor Yo quiero que escuche la imagen de mi mamita metadora Como una aventura que nadie ha gozado Tu nombre quedará grabado para hacer dichoso Por tu falso amor Perú de la casa